Y en cuanto a lo que es el proyecto, un proyecto de cuarte distinto a lo que se hace en la producción que es el proyecto de comunicación, digamos que es algo más seriante y cinematográfico, porque precisamente el público está esperando cosas nuevas, entonces lo que se está tratando de hacer es, si bien es una adaptación de un tipo libre y contemporáneo, es él, al final se está haciendo otra historia, se está yendo por otro camino, tiene otra naturalidad más cercana a la realidad, entonces creo que más bien tiene más ventajas. Oye, la verdad, ¿cómo se siente el proyecto de compañero? ¿Te da miedo un poco que de pronto te encasillan en puros personajes como villanos? Pues la verdad es que ya hago puros villanos, creo que ya me encasillaron, pero no, yo creo que la encasillada me da hasta la vuelta, o sea, yo creo que hay un momento donde puedes parar y puedes decir, ya no quiero más, ya debes hacer otro tipo de personajes, pero la realidad es que en cine, por ejemplo, los personajes que he hecho han sido de buenos, pero pues han llamado mala atención a los humanos, y creo que son personajes muy interesantes y la verdad, personalmente me ayudan muchísimo a exorcizar mi lado oscuro, y tengo cosas en mano, claro, entonces a mí la verdad, no me han aburrido, yo creo que voy a estar en problemas el día que me aburran y ella no quiere interpretar un villano y me sigan, entonces ya me dedicaré a ver qué hago. Hablando de cine, hay muchas personalidades que casi siempre se han caracterizado por hacer cine en esta serie, ¿eso es quizá un plus, como decía Jeanette hace rato, para atrapar a la gente que sí voltee a ver los productos que está haciendo televisión? Pues, yo creo que sí, yo creo que es un plus, porque es gente que tiene años trabajando y gente muy personal, muy talentosa, sobre todo, y que entiende lenguaje perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un plus. Gracias, gracias. Señor Medina. Hola, George.